Mira, pues mira, estoy con Issy Palazón, uno de los protagonistas del partido de Josep, que por cierto, bueno, que nos lo cuente él, te lo iba a contar yo, que nos lo cuente él, que nos pregunta Josep si ha habido cena o no al final, ¿qué ha pasado? Ha habido cena, ha habido cena, estamos aquí unos cuantos compañeros que ya se han ido a la mayoría, pero yo siempre soy del mil último, así que... Te iba a decir que he venido yo corriendo y cuando me enteré que había cena, digo, a ver si me puedo meter con vosotros ahí o mirabais algo también, y no, al final nada. No, no, yo digo que las cenas y comidas de equipo siempre soy el último, el último más de la fiesta, y bueno, estábamos ahí los últimos que quedamos. Hemos pillado a Josep ahí al último que quedaba, por suerte, que si no nos quedamos aquí sin entrevista. Oye, están hablando mucho en la tertulia si les ha impedido jugar, o tú crees que les ha afectado mucho lo del Mundial, ¿tú les has visto con menos intensidad o no? Sabía que me iba a decir algo del Mundial, ¿sabes? No, al final le hemos hecho el partido que queríamos, con intensidad, creo que hemos sido muy valientes, sobre todo en la presión, con balón hemos sido muy intensos. Tenemos el partido muy trabajado, nos da tiempo a trabajarlo muy bien, y yo creo que ha sido mucho mérito nuestro, ¿no? Claro, le estaba diciendo que le estaban dando muchos paulos al Madrid, pero tú me decías aquí por debajo que, claro, que vosotros lo habéis hecho muy bien. Sí, es que ahora, claro, ¿no? Criticarán al Madrid porque no han estado bien, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho mérito el trabajo que hemos hecho hoy nosotros dentro del campo, y bueno, yo creo que así es una victoria más que merecida. Y además os colocáis ahí a puntito, ¿eh? De Europa, la gente ya se está ilusionando. Bueno, tranquilidad, ya vimos lo que pasó el año pasado, así que hay que seguir mantiendo los pies en el suelo, que esto es muy largo, y bueno, a seguir trabajando. Creo que el equipo ha dado un cambio el año pasado a este, y bueno, creo que vamos a ir a más. Muchas gracias, Sisi, por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena. Gracias. Ahí lo has tenido, Josep, que por cierto nos hemos colado… Sí, ¿qué es esto? La sala de trofeos, ¿no? No, no, que bueno, la sala de trofeos es un poco los entresijos del estadio, porque tienen trofeos, tienen un poco de todo, tienen caricaturas, no sé, estábamos comentándolo antes Sisi y yo, que es un poco surrealista, un poco esto, no entiendo muy bien lo que es. ¿Esta sala de la sala de trofeos o qué es? ¿Por qué? ¿Eh? No, ya te digo, Josep, que no sé exactamente… Raúl, ¿qué es esto exactamente? ¿Qué es esto? El precio por ahí, el precio. ¿Qué es esto que es? Sí, pero…